Oración a San Expedito para urgentes necesidades económicas. Tú que eres el patrón de las causas justas y urgentes, ayúdame, oh glorioso San Expedito, a levantarme victorioso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Expedito bendito, oh protector nuestro, guerrero y mártir que ahora gozas del paraíso eterno. Hoy me arrodillo ante ti y ante el poder y la omnipotencia de Dios uno y trino para pedir tu asistencia. Te reclamo con urgencia y fervor para que vengas en mi auxilio. Las necesidades urgentes que hay en mi vida no me permiten el descanso. Dios, vivo en estado de preocupación y de gran depresión continua. Me siento solo y desesperado. El abatimiento me acompaña. El desconcierto me guía y el sufrimiento se ha apoderado de mí. Tú que eres el santo patrón de las causas justas y urgentes, ayúdame, santo glorioso, a levantarme. Te pido que acudas presto y derrame sobre mí el valor, la energía, la esperanza. Que alivies mis penurias y miserias para que con tu mediación logres solucionar las angustiosas necesidades, los problemas económicos que me apremian y la ruina que no sé cómo salir de ella. Te pido que con tu caridad me concedas la intención que hoy ante ti vengo a pedir. San Expedito, ayúdame a utilizar mi coraje, a desarrollar mi fuerza y a potencializar mi voluntad para que la terrible situación en la que ahora estoy pasando se resuelva pronto y todo quede en un recuerdo que todo sea una experiencia que tuve que pasar para aprender a mejorar. Y que solucionados los obstáculos, se abran las puertas a un futuro de éxito y prosperidad. Glorioso San Expedito, oye mi súplica, te ruego que atiendas mis ruegos con urgencia. Gracias San Expedito, santo, benevolente y misericordioso, pues sé que estás conmigo escuchándome y que mi mejoría comenzará en este mismo instante. Yo te lo agradeceré el resto de mi vida y por eso hoy también te ofrezco este sirio que encenderé para que ilumine mis oscuridades y encienda la llama de mi amor. Que con este sirio al encenderlo, lleve siempre tu nombre al que lo preside y que el amor de Dios su nitrino nos acompañe. Que él me conceda las gracias necesarias para que seas siempre ejemplo de tu misericordia y de tu amor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.